Este es un mensaje para toda la comunidad educativa. Soy Aurora Vergara Figueroa, Ministra de Educación Nacional. Estamos en un contexto de emergencia climática y por esta razón necesitamos el apoyo de todos ustedes. Para entender lo que está sucediendo, quisiera presentarles a la Directora del IDEAM. Gracias, Ministra. Un saludo a todas y a todos. Soy Gislián Echeverry Prieto, Directora General del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Desde el IDEAM hacemos seguimiento ambiental y climático en todo el territorio nacional y somos quienes han declarado el fenómeno del Niño para el territorio nacional. El fenómeno del Niño es un fenómeno meteorológico que inicia con el calentamiento del Océano Pacífico y que para nuestro país se traduce en general en disminución de las precipitaciones y aumento de las temperaturas. También estamos bajo el marco de una crisis climática global por los aumentos de temperatura de nuestro planeta. Pero además, en este momento, gran parte del país está atravesando por la época seca que es usual para este mes. Así que nos vamos a enfocar en lo que implica esta temporada seca y cómo se está viviendo en las diferentes regiones del país. Hasta ahora, nuestras predicciones indican que la temporada seca, especialmente en las regiones Caribe, Andina y Orinoquía, se puede extender hasta el mes de marzo, mientras la región Pacífica y la región Amazonía puede ya desde febrero empezar a presentar más lluvias. Hacemos un llamado a todas las secretarías e instituciones de educación superior articularse con sus consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo, activar sus respectivos comités institucionales y territoriales. Cada institución debe establecer las medidas necesarias para mitigar los efectos del fenómeno del niño y garantizar la continuidad del servicio educativo. Es fundamental prepararnos para que siga operando el programa de alimentación escolar en el contexto que se presente. También es fundamental que reporten cualquier anomalía o afectación. En caso de afectación, les recomendamos ajustar la estrategia de prestación del servicio educativo a la modalidad virtual. Recuerden que el fenómeno del niño no es un juego. Esta emergencia la enfrentamos entre todos y todas. Contamos con su apoyo y generosidad. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.